Desde 1926 a la fecha, según datos y antecedentes que obran en poder de Tuzán, nadie superó esa marca del tiempo 5 minutos. Intentará Tuzán hacerlo hoy. ¿Logrará Tuzán vencer el tanque de la muerte? Lo vamos a saber en Finalísima 90, que aquí en este momento ya comienza. Lo ha dicho bien, desafiamos un poco a la suerte que requerimos para que esto salga bien, pero no a nadie en especial. Es un recordatorio de un ejercicio de Judini, donde él realmente, en un tanque como este, hacía una evasión, pero no buscaba hacer una permanencia, y se aseguraba en ese tiempo que era imposible pasar 5 minutos sumergido en el agua. Tengo distintas tablas donde se marcan récords. Son tan contradictorias que decir cuál es el récord de permanencia debajo del agua, puedo equivocarlo yo sin querer. Vamos a hacer algo en circunstancias muy especiales, y no voy a ser yo el protagonista, sino Leonardo, o sea, Tuzán Junior, como a él le gusta que lo llame. ¿Bien? Muy bien. ¿Regular o mal? Muy bien. Muy bien. No salís de ahí. Muy bien. Bueno, hay cositas para explicar. Saben que cuando hay un secretito, alguna cosa, yo le explico a aquel que llama por teléfono a nuestras oficinas, y cumplimos con eso también. 795-2060. Nos quedan cosas para explicar de otros programas y llegar a su momento. Esta prueba bastante complicada, necesitaría yo 20 minutos, tengo menos de 10. Necesitaría un mes para preparar esto. Menos de una semana. Sacamos estos candados. Vamos a mostrar en detalles este tanque. El señor director puede introducir la cámara donde desee, con todos los detalles que entienda conveniente, para que el televidente comprenda que no hay nada, absolutamente nada, que acá está preparado. La experiencia puede salir bien o mal, pero va a ser en las condiciones que lo indicamos. ¿Está bien? Mostramos la tapa. Y ya introducimos el agua. Cuando se han colocado los candados, todas esas llaves van a ser introducidas en esta caja fuerte que tiene un mecanismo de relojería. Este detalle es solamente para los entendidos, pero realmente es así, tal cual lo indico. La Casa Borges nos ha preparado esto con muchos detalles. Esta caja va a abrir recién a los 5 minutos. En realidad está un poquito menos de 5 minutos. ¿Por qué? Porque en el tiempo que cerremos los candados y vean una operación que hay de por medio y lleguen aquí las llaves, va a pasar cerca de un minuto. Por eso hay un poco menos marcados. El problema mayor posiblemente sea la posición que tiene que tomar Leonardo en ese recipiente. encogido de tal forma que la presión de los órganos son realmente un problema, hacen un problema en contra. Como todo problema, es evidente. Leonardo va a tener como única herramienta un martillo. Si hay una emergencia, golpeará en forma repetida. Y si no puede golpear porque hay un problema, bueno, la ausencia de golpes también nos va a indicar que sí hay un problema. Te voy a marcar los tiempos de a 30 segundos. Yo doy un golpe a los 30 segundos. Cuando lleguemos al minuto, también un golpe. Un minuto y medio, un golpe. Dos minutos, dos golpes. Y tú me respondes también con dos golpes. La ausencia de tu respuesta significa suspender la experiencia y no pienso arriesgar más de lo que estamos arriesgando en este momento y creo que es mucho. ¿Cómo estamos en agua? Lo suficiente. ¿Estás listo? Bien. Por favor. Ah, perdón. Lo vamos a hacer ahora porque el tiempo, al final del programa, ya lo conocemos, no existe. La Magna, ven acá. Te saludo. Leonardo Simos, ya se han saludado con él. Efectivamente. Lo hacen en cámara y este es un recordatorio que la Magna te va a dar de tu prueba en esa caja de cristal donde estuviste respirando el aire que hay entre los espacios libres. Pero ahora va a ser sin respiración alguna porque vas a estar debajo del agua. La Magna, este es un trabajo tuyo. Un trabajo mío que la gente lo puede pedir o requerir al 651-7011. O a mis oficinas. O a las oficinas de tu sangre. 795-2060. Este es un trabajo tuyo. Todo esto que está acá también es un trabajo tuyo. Sí, correcto. Y todo esto que vemos acá, todas estas cajas de acrílico han sido una obra maestra tuya. Gracias. Esto es para ti. Tómalo. Aunque sea en forma simbólica. Quisiera agradecer a la firma Norenplaz por el acrílico que nos ha facilitado con la calidad de la gloria. Muchas gracias. Gracias también, la Magna. Gracias. Así, lo colocamos acá y ahora sí, Leonardo, te invitamos. Sabemos que el productor está temblando por el horario, nosotros también. Cada palabra parece un discurso cuando uno está apurado, lo comprendo. Vamos a seguir agregando agua. Me van a alcanzar algunas cositas. Vamos a ver si esto tiene éxito. Ponte un poquito más así. Que yo necesito verte acá. Agregamos un poquito más de agua. Sácate el aire que está embolsado ahí. Bueno. Cuando se sumerja voy a indicar tiempo y por favor en pantalla el tiempo desde cero. Creo que es suficiente por ahora. Pon un poco más por si acaso. Prepáreme la música que necesitamos música acá con toda fuerza. ¡Sort! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y va a vivir en parte lo que aquí sucede. Muchas personas que nos están siguiendo en un trabajo de concentración mental de 10 a 11 de la noche. Durante dos minutos, por el resto de nuestra vida, para fijarnos una idea útil y ayudar a aquel que nos necesita. Ahora necesitamos su ayuda. Nos concentramos todos en que esto puede salir. 10 minutos, 9 segundos. Lo doy por 2 minutos. ¡Cerramos! ¡Emergencia! Sucedía en Canal 9 nuestro programa hace exactamente 7 días. Fue un hecho precipitado, lamentable e imprevisto. Y todo esto seguramente que a usted o a todos aquellos que pudieron haber visto el programa les ha conmovido, merece una explicación. Ya mismo, con el aplauso de ustedes, convoco al señor Tuzama a nuestro programa. ¡Cerramos! 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 Hemos hecho llegar a todos los medios que pudimos la noticia que Leonardo está bien. Que todos estamos bien. Que pasamos por un mal momento, por supuesto que sí. Leonardo tragó agua. ¿Qué significa? Llegó agua a sus pulmones y a su estómago. Pero está bien. La prueba no era nada fácil. Lo que usted se estará preguntando, si no escuchó a través de estos días la noticia, si está bien Leonardo, ya la sabe. Faltaría saber si hubo alguna intención de exagerar esto. De causar conmoción. De hacer algún camelo y hablemos con los términos que usted seguro conoce. Yo le doy mi palabra de honor que lo que usted ha visto ha salido así, mal sin poder evitarlo. Pero vamos a intentar esto, quizá más adelante, rehacerlo. Lo que usted también se estará preguntando, si esto es obra de un papá que le dijo a su hijo que se ubique en un tanque con cierto peligro. No. Leonardo, como muchos chicos de esta época, aprendió a nadar antes que caminar. Jugando en una piscina que tenemos en nuestra casa, aprendió a contener la respiración. Cosa que yo quiero divulgar como método, pero no es el momento. Lo otro que faltaría explicar, si estuvimos acertados en cómo se trató de evitar el impacto del público, porque tapamos la parte más dramática. Hay distintos puntos de vista. Yo creo que actuamos como entendimos que debimos actuar en ese momento. ¿Qué significa? Lo realmente dramático, lo lamentable, lo tenso, sucedió a partir de ese momento. Lo que pasó, exactamente. Que es lo que ustedes tendrían que haber visto o podrían no haber visto. Nosotros entendimos que justamente el golpe bajo hubiese sido dejar las cámaras con ese plano y ver todo lo que iba a suceder en cuanto a la salud de Leonardo. Entonces, se optó, además, por una cuestión de coordinación con Transmisión Central, por pedir el corte de emergencia a lo que se asoció también el coordinador. Sin embargo, yo creo que todas las cosas se pueden mejorar. Todo puede ser mejorable. Y tal vez, lo que sí pudimos haber hecho es, a los 10 o 15 minutos, comunicarle al control central que se dijera a la audiencia que todo estaba bien y que Leonardo estaba fuera de peligro y que no había pasado más nada. Eso lo omitimos. Ciertamente, el nerviosismo, el que cada uno disparó para un lado distinto, hizo que omitiéramos comunicar a quien correspondiera que se diera esta observación o esta información. Bueno, lo pedimos de mil amores disculpas a todos. Está dicho, tus disculpas son las mías también.